En la Biblioteca Regional de Antofagasta se realizó este miércoles la cuenta pública del Instituto de Seguridad Laboral, oportunidad en la que fueron analizados de manera participativa los desafíos en el mundo del trabajo, entre empleadores y empleados, entre los que se destacan la implementación de un sistema de seguridad laboral, la fiscalización en materia de accidentes y la detección de enfermedades profesionales. Todo esto enmarcado dentro de la política de seguridad laboral, que será dada a conocer en los próximos meses por la presidenta Michelle Bachelet. Veamos cuáles son los desafíos que nos plantea el mundo del trabajo, empleadores y trabajadores, y en ese sentido, importantes son la posibilidad de poder constituir un sistema de seguridad laboral en Chile. Es importante que los televidentes conozcan que lo que tenemos en Chile más bien no es una ley de seguro y cómo se administra un seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. No tenemos un sistema, y eso se refleja, por ejemplo, en que en instancias fiscalizadoras en materia de condiciones laborales concurren muchas instituciones con criterios distintos. Una dirección del trabajo, Seremi de Salud, en el caso Mineros en Nájimil. Actividad en la que se realizó la firma de un convenio entre el Instituto de Seguridad Laboral y el Hospital Militar del Norte, a partir del cual se dará mayor cobertura y rapidez a la atención de los usuarios. Lo principal de este convenio es que nosotros, como una entidad pública, como Hospital Militar del Norte, nos hacemos presentes para estar en la cooperación y la ayuda a la recuperación de todos los trabajadores de la región, principalmente de Antofagasta, que hoy día tienen requerimientos de distintas índoles de lo que es salud y nosotros aportamos con toda nuestra experiencia, nuestros profesionales, nuestra infraestructura para poder solucionar tanto los problemas laborales como las de recuperación de los pacientes en el área de la salud. Estamos celebrando un convenio en que el Instituto de Seguridad Laboral firma con el Hospital Militar la posibilidad de dar mayor cobertura y rapidez de la atención de los usuarios de la Ley 16.744, de accidentes en el trabajo de enfermedades profesionales, que son beneficiarios o usuarios directamente a través de sus empleadores de este seguro. Cuenta pública en la que también se dieron a conocer los montos a nivel regional respecto a la devolución por exceso de pago en cotizaciones al seguro de accidentes y enfermedades profesionales. En la región hay 606 empresas que los poseen, los cuales deben ser revisados en el sitio web del ISL. Nosotros, hacia fines del año pasado, iniciamos este proceso con 23.000 empresas y disponibilizando 6.000 millones de pesos de devolución. Tenemos una segunda etapa que habíamos anunciado que iba a comenzar ahora en este segundo semestre, estamos en esa línea y para la región tenemos 606 empresas que están en condiciones de acceder a estos valores. Los montos son relativos, tenemos desde 30.000 pesos hasta una empresa que tiene 7 millones de pesos de devolución. Actividad en la que se dialogó referente a un ámbito sin duda tan importante para los trabajadores del país, la seguridad laboral.